¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, vamos a ver qué podemos lograr en este segundo episodio, ya vieron cómo está más o menos nuestro equipo y veremos si se viene por fin, si llegó o no, Kendrick Páez, ustedes se quedaron ahí con la incógnita, no sabemos si va a llegar o no, pero bueno, vamos a ver qué pedo, lo podemos poner por derecha, vamos a ofrecerles nueve millones, no sé si, pues eso más. Pero no tengo mucho dinero. ¿Nueve millones? ¿Qué te parece? ¿Nueve millones? Me aceptaron nueve millones, o sea, pude haber dado menos, ¿no? Kendrick Páez, te necesito, te necesito Kendrick Páez, te necesito para mi equipo, tómalo mi equipo, así que ahí te va una oferta de ¿Qué le sería importante? Claro que vas a ser importante en el país. ¿Qué pasa, cabrón? Cinco años, cinco años en el julio, él va a tener 22 años cuando termine su contrato, si es que nos la alargamos, ¿no? Ya que te pasa eso, te voy a dar 25 mil, para que vengas, 25 mil por semana, estamos hablando, ¿eh? Por semana. Dice que Simón, vámonos, vámonos. Ahí está conociendo a Tony Huerta, conociendo a Tony Huerta, el buen Kendrick Páez, que se une a la pretemporada, y véanlo, qué alegre se ve, Kendrick Páez, qué buena transferencia, no sé cuánto costaba, era, uf, 72, a la verga, por comprarlo sin saber, me pasé 3 millones, hombre, ya no me quedan muchos, muchos millones, voy a tener que vender al portero, vamos a tener que hacer ajustes al presupuesto, así es, gente, pudimos contratar a Kendrick Páez, la verdad, fue un poco difícil, un poco difícil, nos costó más de lo que pensábamos, de hecho, incluso pudieron ver, pues, estuvo más caro de lo que podíamos gastar, pero aquí está, Kendrick Páez, la, el centro de inteligencia del equipo, nos dijo que teníamos que ir por este jugador, Kendrick Páez, vamos a poner a Hughes también a jugar, porque Hughes es un jugador joven que prometió, al menos el que se tiene que ir, tenemos varios jugadores para esa posición, así que hay varios que se tienen que ir, por ejemplo, Pandura, Rashopi, Rashopi se va, Rashopi se va, Juan lo mandamos también a sesión, y así podemos hacer que ellos mejoren, y también, pues, poder buscarles un mercado, ¿no? Poder buscarles mercado, abrirles mercado, Simons, Burns, Jones. Está muy difícil, ¿eh? Tengo que dejar de ir a varios, así que, el que, ahí está la, la oportunidad para que se queden. Limpieza, limpieza es lo que tenemos que hacer. Continuamos, continuamos. Ojo, nos acaba de llegar una transferencia de Lotutala, de un portero, portero de 21 años. Quieren ofrecernos dos millones, cabrón, acepto, llévatelo. Tengo una sobrepoblación de, ojo, nos acaba de llegar otra oferta por Cartwright. Güey, ¿cuánto nos quieren ofrecer? Ah, es un préstamo, cabrón. Adelante. Ala, quieren a, a Víctor Olsen. Acepto. Que se lleven a Olsen a, a un rato, güey. Se lleven a Olsen un rato, también el Atalanta. El Atalanta. Se lleve al otro, güey. Prefiero que se lo lleven. Es que, ah, ahí está, se va Víctor Olsen en un préstamo, Cheltenham. ¿Qué tan lejos está Cheltenham de, de Hull City? Basado de lo que nos dice, Hugo, es que Cheltenham está a 3 horas y 47 minutos de Hull City. De Hull. O sea, no va a estar muy lejos de su familia. Está a préstamo. Así que, le deseamos lo mejor a, 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 a este jugador. Bauhan también. Uy, nos acaban de invitar a participar. O, y basado en lo que tenemos en nuestro equipo, la verdad, el más fácil sería este. Vamos contra el Rangers y el Monza y así. Pero vamos a ver cómo nos va a ver. Nos llegan más opciones para vender a Cartwright. Gente, estoy viendo un jugador que parece que voy a fichar para el equipo. Necesitamos un defensa central. Aquí está. Este es, vean, su, su fortaleza, su agresión, su brinco. Tengo 23 años, 6 pies, 4 pulgadas, 70 de, yo creo que lo voy a, yo creo que voy a ir por él, gente. La verdad, no me voy a hacer menso. Voy a ir por él. Es, creo que lo que estamos buscando. Vamos a ir por él. Pueden pedir 3 millones 400. Voy a ir por él por 2 millones. A ver si nos alcanza. Tenemos 4 millones. Tenemos 4 millones. Yo voy a ir por él por 2 millones. Voy a ofrecer 2. 2 millones. Bobby Tomás. Que se venga. Dicen, no, te lo doy. No, Regan Slater. Quieren a Regan Slater. ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo vendo o no? Lo veremos. En el próximo episodio.